Hola que tal amigos espero que estén bien Hoy es viernes Miren Este es un bebé golden Ahora se está pintando Pueden ver los colores La cabeza va a ser roja El pecho púrpura Y la parte de abajo amarilla Con un poco de naranja Mirenlo La verdad está muy bonito Muy 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 bonito Se está poniendo muy bonito este goldian Mirenlo Mirenlo La verdad me gusta mucho Como se está poniendo Bueno desde que conocí a los goldians Me han gustado Se acaba de ir Está muy muy bonito Yo pienso que se va a poner como No este no Este es pecho blanco Tengo un pecho púrpura aquí Ahí está Ahí está Sí Las sombras que quedan con muy bonitas Ya tengo otro bebé Goldian Apenas se va a pintar Ahí está el bebé Mirenlo 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 Acá tengo Un par de palomitas diamantes Acaban de salir del nido Tengo un canario Que es muy peleonero Por eso lo tengo aparte Es grave muy bonito Miren Ahí va el proceso del paisán Este es un paisán bebé Que tengo aquí Ya está grande Pues están dorado Con las godornices botón Les pongo alimento de pollo También Porque Él todavía come alimento Ok amigos Espero les haya gustado Un poquito De mi video Que tengan Feliz fin de semana Y Por favor Compartan Pónganle like Compartan Se los agradezco De antemano Y nos vemos Al siguiente video Watch Watch